Hoy en Todo Deportes Mañana martes se conocerá al tercer clasificado por la CONCACAF que clasificará al Mundial de manera directa y al equipo que va al repechaje contra Nueva Zelanda. En Europa también habrá clasificación mundialista en la última jornada Camino a Brasil 2014. La FIFA asegura que no teme a las protestas que existan durante la Copa del Mundo de Brasil del próximo año debido a que la Copa de Confederaciones fue un buen examen para los organizadores. Christopher Díaz se luce en Pachuca y se queda con el torneo futuro en México. Cintia Lig, la gran ganadora, la reina de la vuelta ciclística a nuestro país. Y crean una ola artificial para surfear entre las montañas en el País Vasco. Aquí inicia Todo Deportes.